Muy buenos días queridos alumnos, les doy la bienvenida el día de hoy, estamos en nuestro curso de personal social, nuestro tema, nuestra sesión lleva por título América, el continente en que vivimos, les doy la bienvenida a este nuevo día, Dios mediante, tengamos un excelente día. Bienvenidos queridos alumnos. Superficie. Con 42 millones de kilómetros cuadrados, América es después de Asia el continente más grande de la tierra, aunque América es un solo continente, está formado por tres grandes subcontinentes, América del Norte, la tenemos aquí, América del Sur y América Central. Aquí observamos el mapa político de América del Norte. América Central, superficie, forma parte del continente de América. Es una estrecha franja de territorio, con una superficie de 758 mil 800 kilómetros cuadrados. Aquí observamos el mapa político de América del Centro. Aquí observamos las Antillas. Está formado por 21 países independientes y 10 países dependientes. Límites, Norte, República de México, Sur, República de Colombia, Este, Mar del Caribe, Oeste, Océano Pacífico. Clima. Es tropical, elevadas temperaturas y fuertes lluvias que hacen posible el crecimiento de los ríos y el desarrollo de una vegetación exuberante, aprovechados como recursos naturales de la zona. Entonces, estamos conociendo a la Antilla y hemos conocido los 21 países independientes y 10 países dependientes que están aquí. Sus límites y su clima. América del Sur, superficie. Su extensión es de más o menos 17 mil millones 858 mil 440 kilómetros cuadrados y su población asciende a 330 mil millones de habitantes. Límites, Norte, Istmo de Panamá, Sur, Océano Antártico, Este, Océano Atlántico, Oeste, Océano Pacífico. Relieve. El relieve de América del Sur es variado, presentando sistemas orográficos, montañas, mesetas, llanuras y desiervos. ¿Sabías qué? Alaska está a sólo 85 kilómetros de distancia de Asia, algo así como la distancia que separa a Trujillo de Pacasmayo. Hemos conocido algo de América del Sur. Es donde nosotros estamos ubicados. Aquí está Perú, nuestro hogar. Su capital, Lima. Práctica de caza. ¿Por qué los países sudamericanos son dependientes y subdesarrollados? Vas a responder. Investigar por qué los países sudamericanos son dependientes y subdesarrollados. ¿Cuál es la superficie de América del Sur? ¿La cordillera de los Andes a cuál de los subcontinentes pertenece? ¿Cuáles son los límites por el norte y sur de América Central? Describe el relieve de América del Sur. Haz un breve repaso y describe cómo es América del Sur. Recuerda lo que hemos aprendido. Y si no, vuelve a repasarlo. Aquí tenemos un trabajo grupal, pero como no tenemos grupo, lo van a hacer con ayuda de sus padres, padres e hijos. Que te ayude. Consigue fotos de paisajes sudamericanos y del Caribe y haz una breve descripción de ellos en tu cuaderno. ¿Sí? Consigue sus fotos de paisajes sudamericanos y que vas a hacer una pequeña descripción en tu cuaderno. Comenta con tus compañeros, pero aquí no vas a comentar con tus compañeros. Vas a comentar con tu papito, tu mamita o hermanos. Comenta con tus hermanos o papitas el lugar turístico que te gustaría visitar y explica por qué. A ver, de repente le preguntas a la mamá, al papá, al hermanito, mamita. A ver, ¿cuál nos gustaría, qué lugar nos gustaría visitar y por qué? O también, tú, ¿qué lugar te gustaría visitar y por qué? Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado conocer un poquito de nuestro América, nuestro hogar. Cuídense mucho, que el Señor de los miloritos nos cuide siempre, nos bendiga, misericordioso Jesús crucificado. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tus constantes bendiciones en nuestra vida. Amén. Cuídense mucho, que tengan una línea tarde, no se olviden siempre hacerlo con orden de limpieza, pero yo sé que lo hacen muy bien, los felicito. Todos están excelentes, presentan muy ordenadas tareitas. No olviden, por favor, utilizar sus reglas ortográficas y su horario de estudio. Cuídense mucho, hasta pronto.